Esta gran relación que se tiene en los dos gobernadores, este gran pase de esta fecha que está por suceder, donde le dan continuidad a estas grandes inversiones de empresas para generar más empleo, para tener un beneficio importante para el Estado. Más empleo, más inversión. Con una misión histórica muy, muy importante, exponiendo todas las ventajas que tiene Puebla por encima de muchos lados. Conocer del propio gobernador, actual Sergio Salmón y de su servidor, toda la perspectiva que tiene la doctora Claudia Shemba, nuestra presidenta electa, la perspectiva en materia de electromovilidad, y habrá resultados contundentes en la consolidación de inversiones para nuestro Estado. Puebla está consolidado como un punto de destino para la inversión directa extranjera, porque queremos que le vaya bien a Puebla. Pensar en grande, por amor a Puebla.